¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el finlandés Valtteri Bottas porque Valtteri Bottas está cada vez más cerca del equipo Alfa Romeo ya que se reunió con Frederic Basiur en el reciente Gran Premio de Hungría y bueno, como sabemos el periodista alemán Michael Schmidt lo vio hasta 10 veces juntos durante el año pasado. el reciente fin de semana en Hungría ante la posible negativa de Williams, los del equipo con cuartel general domiciliado en Drogh estudian el fichaje para volver a tener al alemánico Hülkenberg y bueno, hablemos de aquello. Bueno, el equipo ítalo-suizo Alfa Romeo está cada vez más cerca de ser el nuevo destino del finlandés Valtteri Bottas en la Fórmula 1. Según apuntan desde Alemania, el corredor finés, actual piloto de la escudería Mercedes y el jefe de escudería del conjunto ítalo-suizo, o sea, Frederic Basiur, acercaron posturas en el reciente Gran Premio de Hungría. Bueno, Bottas termina contrato con Mercedes a finales de esta actual temporada 2021 y la escudería alemana podría apostar por un cambio generacional y luego de tres años en Williams darle una oportunidad al británico George Russell en la marca automotriz de la estrella. Una dupla completamente británica junto al actual subduple campeón mundial Lewis Hamilton parece la primera alternativa de los de la escudería alemana, pero lo único que está cerrado es la continuidad dos años más del heptacampeo mundial con el equipo alemán. Bueno, la posible llegada de George Russell hizo que Bottas empiece a replantarse su futuro. Como sabemos, el finlandés tiene como objetivo continuar en la Fórmula 1 y fichar por la escudería Alfa Romeo es una opción porque es el único equipo que tiene a sus dos pilotos sin contrato de cara al año 1022. Por ejemplo, también finés, el veterano Kimi Raikkonen, campeón de la temporada 2007, a sus 42 años de edad podría estar ante esta, su última temporada de la Fórmula 1 y el italiano Antonio Giovinazzi continúa sin despuntar por completo. Bueno, hacerse con los servicios de Valtteri Bottas y mantener su mercado en Finlandia parece estar en los planes de la escudería Alfa Romeo porque según apunta el mismísimo Michael Schmidt, insider del paddock y periodista del medio alemán Automotor on Sport, el finlandés y Frederic Basur se reunieron en reiteradas ocasiones en el hospitality de la escudería Mercedes. Bueno, esto es lo que dijo Schmidt al respecto. En este momento Alfa Romeo parece un destino más viable para Bottas que Williams. Creo que llegué a ver a Basur en el hospitality de Mercedes unas 10 veces en el pasado fin de semana. Bueno, Williams también es otra opción de futuro para Valtteri Bottas, pero un regreso a Groff no parece viable para el corredor finlandés. Y bueno, en caso de que Russell abandone el equipo, la directiva del equipo inglés con cuartel general domicilado en Groff quiere un piloto con experiencia y traer de regreso al alemánico Hull Kemmer podría ser una de sus opciones. Bueno, esto es lo que dijo Schmidt para cerrar. Williams ya mira a un piloto más experimentado en caso de que Russell no siga con ellos el próximo año. Si no es Bottas creo que Hull Kemmer tiene una buena oportunidad para regresar a la Fórmula 1. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.